A este momento a América Latina, Estados Unidos desbloqueó la extradición del expresidente panameño Manuel Noriega desde Francia hacia Panamá. Noriega podría estar en Panamá antes del fin de año, según afirman sus abogados. El expresidente que estuvo al frente de Panamá entre 1983 y 1989 fue juzgado en los Estados Unidos por tráfico de drogas y en Francia por lavado de dinero. El actual presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, aseguró que si Noruega llega a su país, irá a la cárcel. Pese a esto, el exmandatario insiste en su deseo de retornar a su país natal.